¡Hola bellezones! ¿Qué tal estéis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Bill por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir y bueno en él. Y bueno, en este vídeo os traigo una compra semanal bastante, bastante grande y la verdad es que por fin he podido comprar yo, porque hacía más de tres meses que no he pisado ni un Alcampo, ni un Carrefour, ni un Hiper, nada de nada, pues por fin lo he pisado. Hoy por primera vez cuando estoy grabando este vídeo y bueno, algunas de las cositas pues las he comprado yo y otras pues ya las tenía de esta semana y la verdad es que son cosas del Alcampo, alguna cosilla del Eclair, muy poco y del Hiper, creo que es Hiper o Ramas, creo que es el Hiper. Bueno, os voy enseñando y nada, y os voy contando. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es esto de aquí, que es gazpacho, ya ha venido el verano, vamos, el calor y ha venido para quedarse y a mí me encanta el gazpacho, la verdad es que no soy de hacer gazpacho, soy de comprarlo ya hecho y este no recuerdo haberlo probado, yo soy muy fan de uno que vende el Mercadona, pero yo el Mercadona todavía no he ido. Y nada, este es el de Alvalle, creo que también está bastante bien, ya lo probaré y ya os diré. Bueno, luego por aquí tenemos dos puñitas de queso de Eclair, esta ha costado 6,37, que esto es queso de cabra, y esta de aquí ha costado 2,64 y es este queso de queso, queso normal y corriente, yo creo que es queso semi, queso semi. Luego por aquí tenemos una cajita de cerecitas, mirad que pintaza soy amante de las cerezas, me flipan. Galletitas, estas galletitas son de dinosaurio huevos, esto de aquí por un euro, que estos están buenísimos, pero buenísimos, vienen en bolsitas individuales, pero también tenéis el formato caja grande, que es el que yo suelo comprar. Están rellenos de nocilla, con cereales y está buenísimo. Mini oreo, se me ha salido algo porque está todo pegajoso. Tomates cherries que le encantan a la sirena, mi hija. Luego esto de aquí que tiene una pintaza, que es una empanada de jamón york, que su precio son 12, 12, iba a decir 12 euros, sí hombre, 12 euros que he pagado yo por esto, 2,50. 4 de queso 0% graso, o sea queso fresco 0% batido. Como no, una docena de huevos. Luego por aquí tenemos un bote de garbanzos, quiero hacer hummus casero. Esto para la sirena, que son los palitos para mojar de la vaca que ríe. A mí me encantaba de pequeña, no sé, era súper feliz cuando me daban uno de estos. Pues la sirena nunca la he probado y se lo he cogido. Por aquí tenemos Kiri, bueno, esto hace años que no lo compro, si no lo habéis probado y os encanta el queso, os lo recomiendo, o sea, bueno, leche fresca y nata, sabe a nata, o sea, no es el típico quesito de triángulo, no, de verdad, o sea, el Kiri es de mis quesos favoritos y hacía un montón que no probaba yo esta delicia en mi boca. Luego por aquí tenemos que ya lo he abierto palitos de mar, yo lo que hago es congelarlo y voy tirando de ello, porque además no tiene mucha fecha, galuca el 28, yo tampoco es que baste mucho, es pues de vez en cuando para ensalada o con el aguacate o para la pasta también lo uso. Un pack de pan de hamburguesa, tomatitos normales, una masa de hojaldre de huitoni, cebollas, estos son salchichas campo frío, paca borro, vienen dos sobres y vienen, o sea, son con queso, soy amante del queso. Luego dos de mozzarella para las pizzas. Dos de puet. ¡Mirad! Otra cosa que quiero que pruebe Nicole, me encanta, mi favorito era el amarillo, que es como el cheddar y bueno, otra delicia, lo que pasa es que para lo que es esto me parece súper caro, o sea, lo que es lo que viene en seis, me quejo, esto es muy caro para lo que es. Bacon, aguas, para una emergencia, para cuando salimos fuera y eso, unos cuantos de tomate, de esta es la marca Tomacico, está muy muy bueno. Jabón para la lavadora, no tengo, bueno, detergente, este es de rosa mosqueta, pone que da para 22 lavados, cuidado y suavidad, de la marca Acevi, pero que no tengo ninguno preferido, o sea, me vale cualquiera, voy cambiando. Si veis algo raro por aquí, he hecho llevar la mascarilla casi todo el día, pues que el maquillaje, pues se parchea y el labial ya se me ha quitado, aunque sea permanente, se me ha emburronado, vamos, la mascarilla. Un botecito de lentejas, bacon, no sé si lo he enseñado, una piña, que rica la piña con pizza, o sea, la pizza con piña, macedonia, ya os he dicho que a Nicole le encanta, se lo come así solo, con tomate, con el pollo, con el arroz, con todo. guarrerías, esto es los gooblis, hace mucho que no los como, una mini bolsita de Lice, papa Delta, dos manojos de brócoli, lechuga, orégano, luego he cogido tres hermosos aguacates, últimamente me da por el aguacate, o sea, lo como con todo, con ensaladas, con queso, con pan, sin pan, antes solo me gustaba con mayonesa, ahora me encanta con todo, o sea, de verdad, a Nicole también le encanta, luego he cogido, salchichas de pollo, y salchichas de pavo, de la marca El Pozo, mis quesos favoritos de untar, son los de President, este es de Brie, y este es de Cabra, pero también me encanta, el amarillo, que creo que es el clásico, y el de Roquefort, o sea, es que me da igual, es que me gustan todos, el rojo es el que menos me gusta, que no sé de qué es ahora mismo, pero es el más fuerte, que es como, tiene sabor como curado, y es el que menos, o sea, si me tengo que quitar uno, quito ese, y esto es un antojo, que es un remix, que viene pues, son minis, minis, no sé, conozco pocas marcas, la verdad, más y poco más, o sea, pero mirad que cucada, o sea, que rico, esto en la nevera, que ahora con el calor se derrite, luego, papel higiénico, que este os lo recomiendo un montón, porque además de ser suave, es gordo, pero huele bien, e hidrata, no se hidrata el pompis, porque lleva aloe vera, o sea, un flip de papel higiénico, y bueno, como aquí Virginia, ha ido al campo, pues, como no, aquí, la señorita Nicole, ha pillado por todos los lados, que voy a guardar la mayoría de las cosas, solo le he dado esto, esto que ahora mismo está vacío, porque está jugando con ello, es una cesta, pero viene un montón, platos, tenedores, cuchillos, tazas, bueno, de todo, y valía solo de 5 euros, y valía solo 5 euros, es de la marca, los enchatimas, las muñequitas estas, bueno, se salen aquí, bueno, pues quería una cesta con cosas de estas, porque siempre ve catálogos de juguetes, y nos pide la cesta, pues justo, hemos visto esta por 5 en el campo, y se la hemos cogido, luego, Carrefour tenía una oferta de plastilina, pero, Juan Ram, mirad que trabaja allí, pero es que no la consigue, pues he visto esto en el campo, que, eh, valen 20 botes, 20 botes, 10 euros, o sea, un flipe, lo he visto luego en juguetos, que también he estado, y valía 20 euros, lo mismo, o sea, lo mismo, o sea, un flipe, esto, que el pobre ha tenido un mal viaje, un mal trayecto, parece ser, porque está un poquito abollado, es el pack de Bayana, y lo mismo, 5 euros, o sea, 5, la gusta mucho Bayana, bueno, que no la gusta, y se lo he cogido, y luego, los chismes estos, que Nicole ya tenía alguno abierto, que molan un montón, porque son sorpresa, y varias series, valían 1 euro, dentro está un muñeco, con accesorios, 1 euro cada uno, luego le he cogido unas tijeras, por 1 euro también, y esto que os voy a enseñar ahora, es de primar, a ver, en primar he ido, básicamente, porque tenía que descambiar cosas, desde antes del coronavirus, porque me pilló, me pilló, o sea, pues justo en ese momento, entonces cerraron todo, y me quedé con lo que tenía que descambiar, bueno, pues le he cogido esto, que diréis, que es esto un frega suelo, no, esto es para echar a las pompas de jabón, vamos a ver, yo he echado en el pompero, agua con jabón, con Fairey, o con marca blanca, da igual, que es una ruina eso, que no es lo mismo, he visto esto por 80 céntimos, y digo, esto va conmigo, porque luego yo le hago el mejunje, y no funciona, o sea, funciona malamente, luego, esto, 1,30 cada uno, viene una cámara de fotos, con un botecito de pompas, porque echas aquí, y esto pues suelta pompas, y esto es igual, pero una pistola que es rosa, que he elegido ella, y tenéis también la pistola de este color, o verde, ya no me acuerdo, y luego, ah, ya no he cogido más en el primar, he cogido esta cosita de aquí, tan cuca, que es un llavero de Elsa, que valía un euro solo, y valía tres, tampoco era muy caro, pero bueno, como valía un euro, pues ha venido conmigo, pues nada amores, que os lo voy a enseñar, pues os interesa algo de lo que he cogido, para vuestros peques o algo, sobre todo lo del al campo, que como muchos vais al al campo a hacer la compra, pues ya aprovecháis, y mirad, la plastilina está súper bien, no sé en cuáles al campo estará, pero vamos, ya os digo, que creo que es de folleto, eh, que me despido, que espero que os haya gustado el vídeo, y os haya servido, que espero que estéis todos bien, que os adoro mogollón, y que nos vemos en el próximo vídeo, ¡Gracias!